Que el gobierno no sepa dónde están ocho de los extraditados de las autodefensas de Estados Unidos, pues no es culpa de los extraditados, es culpa del gobierno. Por lo menos nueve ex paramilitares que fueron extraditados a los Estados Unidos no han contribuido con la verdad dentro del proceso de justicia y paz. Uno de ellos es Pablo Sevillano, quien goza de libertad en territorio estadounidense, algo que podría suceder con Salvatore Mancuso luego de fallar en la cuarta solicitud de extradición pedida por el gobierno colombiano. Nuestro periodista Alexander Oyola tiene el informe. Quieren que nosotros perdonemos y abracemos a un Jorge 40. Las víctimas no las aceptamos. ¿Por qué no las aceptamos? Porque hay un dolor y ese dolor lo produce la indignación de que nosotros no tenemos verdad. Se escucha dolor y sentimiento en él. Pues fue víctima de las autodefensas luego de que asesinaran a su padre. En el caso particular, 25 años de absoluta impunidad en un asesinato ya reconocido por los paramilitares del centro y sur del Cesar en cabeza de Juancho Prada, ya reconocido con la participación del Ejército, pero en absoluta impunidad jurídica. Y como Lenin, miles de víctimas que atraviesan por las mismas. Ya dio vuelta la página del Tribunal de Justicia y Paz que exigía a los paramilitares la verdad, el sometimiento y la reparación. Macaco, ¿colaboró? No ha colaborado todavía plenamente. Jorge 40. No, incluso porque fue expulsado de Justicia y Paz. Que el señor Don Berna no quiera concurrir a las audiencias de Justicia y Paz es responsabilidad de quien los extraditó. La lista continúa. Fueron 32 excomandantes extraditados. Hoy muchos viven en el silencio. Para poderse quedar en Estados Unidos como ha ocurrido con el Tuzo Sierra y como ha ocurrido por ejemplo con Pablo Sevillano, lo más indignante para las víctimas es que esas personas se quedaron en Estados Unidos, fueron extraditados sin boleto de regreso por parte del gobierno de la época y se quedaron allá con la verdad, con el pedazo de verdad o con la porción de verdad que tienen por contar. Esperemos que eso no ocurra con Mancuso. La víctima mira por el retrovisor y no le cuadra nada lo que fue la ley 975 o Justicia y Paz. Segundo, en materia de violencia de género, quiero precisar, solo el 5% de los miembros de grupos paramilitares desmovilizados estarían respondiendo por violaciones a los derechos humanos. Cuando los comandantes, en especial Salvatore Mancuso, Héctor Pineda y HH, quisieron empezar a hablar, se da la extradición, porque hay un sector político del país que no le conviene esa verdad verdadera, que habla de quién financia, quién se beneficia, de la presencia y de las acciones del paramilitarismo. ¿Se manipularon los procesos? ¿Los intereses políticos y económicos superaron lo judicial? La abogada Tania Parra, conocedora del tema de Justicia y Paz, da como claudicado ese proceso y no comparte que los excomandantes de las AUC vuelvan a Colombia a dar verdades acomodadas. No, yo no creo que un testigo sea creíble de esa manera. La verdad es diáfana, es transparente, es única. No pueden haber tres salidas y en una decir una cosa, eso es ambiguo, eso no se puede tener en cuenta un testimonio así. Habría una motivación para hacerlo y eso no tiene sentido darle credibilidad. Lo dice ahora que muchos guardan la esperanza de que los Estados Unidos extradite al máximo comandante de los paramilitares, Salvatore Mancuso. Yo no creo que Mancuso vaya a venir a Colombia realmente, porque Mancuso tendría que venir aquí a responder por crímenes que no hicieron parte del acuerdo de la ley 975 y bajo esa óptica, como no lo reciben en la jurisdicción especial para la paz, tendría que responder ante la justicia ordinaria por penas no inferiores a 40 años. O 60 años, como alias Jorge 40, que podrían ser cero si se aprueba un proyecto de ley que promueve este senador. Porque eso es imposible. Que hayan perdones judiciales a cambio de la verdad probada de estos jefes de las autodefensas. Él ya declaró la justicia ordinaria. El pueblo colombiano, dimos inicio. Él ya tuvo la oportunidad en la ley 975. Entonces me pregunto yo, ¿allá mintió? ¿Y ahora sí va a decir la verdad en la jefes? No creo. Tratamos de hablar con los abogados de Salvatore Mancuso. La orden es ningún pronunciamiento frente a los temas de verdad y tampoco la extradición. Que ha habido cuatro intentos de extraditarlo. Ha habido unas equivocaciones garrafales. El último intento, la última solicitud, tuvo el pequeño problema de que se hizo sin la debida traducción. No han fracasado ni han sido negados. Debo aquí precisar que no han existido tales rechazos. Cancillería ha remitido las solicitudes que han formulado nuestros jueces y que han sido examinadas por el Ministerio de Justicia. El haber estado en cárceles estadounidenses ha dado sensación para muchos de que ellos pagaron penas entre 12 y 16 años, pero eso fue por narcotráfico y no por los delitos cometidos en Colombia. Colombia renace. Hay quienes creen que los procesos de paz con los paramilitares y con la guerrilla de la FARC son y serán el mejor ejemplo de lo que no se debe volver a negociar. Y eso solo lo puede hacer el pueblo, que es el verdadero soberano. Por encima de él, el cielo solamente. Bueno, algo muy importante, después de ver este reportaje, los ex paramilitares tienen que contar la verdad y también tienen que contar la verdad los ex miembros de la guerrilla de las FARC. Como país no podemos seguir dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas eternamente. Bueno, si les gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a ese botón porque te sigo directo a las historias. Son diferentes.